¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa ¡Guau, Lili! ¿Y podemos conocer también al patito Juan? ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac Anoche le pedí a Jesús Que quería soñar Con algo tan hermoso Que no quiera despertar Entonces tuve un sueño Cuando terminé de orar Tenía una corona Tenía una corona Y un vestido Y un vestido Es como un sueño Que ahora lloró Que ahora lloró Terminé de orar Terminé de orar Tenía una corona Y un vestido Pero yo estaba Como una princesa Vestida de fiesta Así como un sueño Pero yo lo creo Soy una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Que ahora lloró Yo soy una princesa Soy princesa de señor Yo soy una princesa Soy princesa del señor Princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Que ahora lloró Así como un sueño Soy una princesa Soy una princesa Para ver a Jesús Tan bajito Como mi hermanito Y mi hermanito Que es más bajito que su hermanito Entonces saqueo Era súper bajito Escuchen, escuchen Un hombre bajito Era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol Para ver A Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo saqueo Bájate Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas No habrá sido Un enano No, un enanito Ah, claro Un hombre bajito Era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol Para ver A Cristo que pasaba por allí Cuando Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo saqueo Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Un hombre bajito Era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol Para ver A Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo saqueo Saqueo Bájate Bájate Apurate Apurate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas ¿Y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, ¿por qué Jesús? Ve todo Lucas ¿Y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas? ¿De qué era? ¿De manzana? No, era de saqueo ¡No, era de saqueo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar la textura del algodón ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar Y lo importante que es respirar ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar la voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, ¡qué bonita canción! ¡Cántela otra vez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores de muchos colores me gustan a mí De colores 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por el gozo que viene del cielo que Cristo me dio Y por eso los grandes amores que vienen del cielo son los que amo yo Y por eso los grandes amores que vienen del cielo son los que amo yo Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!